Hola amigos, familia en la internet, bienvenidos, yo soy Fanet, recuerda que hoy estamos con un vídeo más, claro que sí amigos, bienvenidos, hoy estamos con lo que es el código creador en la tienda épica llamado Fanet, ya sabes ya nos puedes apoyar por ahí en Fortnite, pero hoy traemos lo que es prácticamente un vídeo reacción de reaccionado a Kirk y a Deadpool, en lo que es prácticamente una nueva película que se estrena en agosto, así que vamos a ver que tal está, le damos play y comenzamos, venga. No necesito expresar algo de rabia Bien, suscríbanse amigos, es gratis Suscríbanse, dejen el follow y el like la campana, es gratis Un año pasado, Free Guy Free Guy We also have a guest reactor this week Korg Who was not my first choice, but apparently everyone else was too busy over Say hello Korg Hello, I'm made of rocks Thank you for having me, Paul Sorry, you're dead Jesus Christ Let's take a look My name is Guy Oh, he's named Guy Like the movie's title That's pretty clever Is it? I've got a best friend This is the greatest cup of coffee of our time Monday Okay Let's just pause for a second and let everyone calm Or this trailer gives away too much Or Ryan Reynolds is just me, which is super insulting, by the way All done And I work at the bank Everybody's out on the ground I thought I had everything I needed But then I don't like when I see Jodie Comer God, I love her so much Jodie Comer I hope they don't fridge her What's fridgeing? Uh, well, it's the practice of killing off or hurting a female character in order to motivate or torture the main character Also in Deadpool 2 Thank you for asking Que chida reaccion, no mames, eh, en serio Everybody down on the ground Everybody except you Me? Man, it's just us There is something inside you guys I expected you to just fall It's like a hostage situation More than that Put these on Okay, fine I do Oh my god What are these trick glasses or something? Let's see, a ver Glass trick This world, it's a video game You're not real It's real Oh god Trademark infringement Doesn't that mean that nothing you do matters? I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time Now if that's not real, I don't know what is I know this world is just Look at him go That little blue shirt Oh, his face is so punchable Thanks, guy I'm gonna be the great guy Wow, enjoy your lifetime supply of virginity Off you go This whole good guy routine is ruining the game Woo Terminator Let's take away Oh, nice He seems quite nice, actually A rabbit Maybe this is the live-action thumper we all haven't been waiting for Jump 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 and catch the ball Oh, useless Wow Body airbag Love it I can't die Something bad's gonna be up Oh 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 This Ok, this looks fun Yeah, it's a divertido Day's of Fox Fire sale Kind of way Not sure if it was worth divert Canadian Little mind Away from my next movie Or You know what I'm gonna give it I'll give it Four out of five avocados Korg Estuve nacido por avocados. Creo que es un avocados. ¿Tienes consejos en llegar a la MCU? Tienes un sueño. Si pierdes sueños, solo sabotas todo tipo de felicidades. Sabotas todo tipo de felicidad. Sabotas todo tipo de felicidad. En busca de ese sueño. Cuando llegas a la cima, llegas a la cima, y piensas que nunca vas a lograr ese sueño. Y a ese punto, veas tus e-mails. Puedes obtener algo de tu agente diciendo, Marvel. Me prefería Dark World. Ok, ok. Sentado por vista. Bueno amigos, pues. Esta sería la reacción prácticamente que tenemos. Nadie se lo esperaba que esto se colocara en tendencias. La verdad que me hizo reír muchísimo. Pero. Pues la verdad yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena verlo. Que es prácticamente. Pues ahora sí que. Ustedes saben, ¿no? La película de Free Guy. Más aparte, digo. Si te ha gustado las reacciones de Deadpool. Obviamente es mejor que. Todas las reacciones que existen en todo Erener. Pero. Muchísimas gracias a todos por estar apoyando los videos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y gracias a todos los que están siguiendo las reacciones. Eso fue todo de mi parte. Espero que te haya gustado. Por ahí lo traje subtitulado. Bueno. Cuídate mucho. Bendiciones. Un abrazo. Bueno. ¿Qué más te puedo decir? Mantente al día. Mantente hidratado. Come saludable. Échale ganas. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda. Ya estamos en las redes sociales. Así es como. Arroba. Watch. Fanet. Y suscríbete al canal. Fanet Decorator. Y. Bueno. No te pierdas ni un video. Nos vemos hasta la próxima. Próximamente. Adiós. Adiós. Si.